¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien tú y por supuesto tu mascota. ¿Por qué el estómago de tu perro hace ruidos? Es el tema de este video. Vamos a ver. El estómago del perro hace ruidos como el de los humanos, ya sea que gruña, retumbe o gorgotea. El estómago de un perro que hace ruido puede significar varias cosas, eso sí. Lo más frecuente es que significa que tu perro tiene hambre y su estómago está vacío. De vez en cuando el ruido significa que ha comido mucho y su estómago está trabajando para digerir toda esa comida. Otras veces hace mucho ruido debido a una indigestión o malestar estomacal. Pero ¿cómo sabes si esos ruidos significan un problema? Pues vamos a ver. ¿Es normal que el estómago de tu perro haga ruidos? Primero, veamos esta pregunta. Es una parte normal de la digestión. Los ruidos del estómago son el resultado de la comida y el agua que se mueve a través del tracto digestivo en un proceso llamado peristalsis. El tracto gastrointestinal componen el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Cada uno de estos órganos contiene músculo que ayuda a mover los alimentos y el agua por todo el cuerpo. La peristalsis ocurre cuando estos músculos se contraen para mover los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Este movimiento peristáltico puede causar ruidos normales del estómago. Cuando el estómago y los intestinos están vacíos, no hay nada que amortigua el sonido. Imagínate el agua moviéndose a través de una tubería hueca. Es por eso que escuchas que el estómago de tu perro se queja más cuando ha pasado un tiempo desde que comió. Si bien los ruidos estomacales pueden ser muy normales, el estómago de un perro puede hacer más ruido cuando experimenta una alteración gastrointestinal. 2. ¿Qué sucede cuando el estómago de un perro hace mucho ruido? Existen varios factores que pueden provocar un aumento de los ruidos estomacales en los perros. Si bien algunos de estos problemas son limitados y pueden desaparecer por sí solos, otros pueden ser potencialmente graves, como los siguientes. Diarrea. La diarrea puede provocar un aumento de los ruidos a medida que los alimentos y el agua se mueven más rápidamente a través del tracto digestivo. Los perros pueden tener mucho ruido de estómago justo antes de experimentar un ataque de diarrea. Así que date cuenta. Comer algo malo o diferente. Los errores dietéticos son otra causa común del aumento de los ruidos estomacales. Cuando un perro come de la basura o recibe una golosina inusual que no le sienta bien, es posible que tenga dificultades con su digestión y este provoque más ruido estomacal. Obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal puede provocar muchos ruidos estomacales también. A veces los perros comen cosas que no son alimentos digeribles, por ejemplo, calcetines, hueso y mazorcas de maíz. Estas cosas pueden atascarse en su estómago o intestinos, causando un aumento de gas a medida que su cuerpo intenta dilatar la región para mover el objeto. Esto puede provocar ruidos más fuertes y es algo muy grave que debe tratarse de inmediato. Trastornos y enfermedades gastrointestinales. Con la enfermedad inflamatoria intestinal, causada por la irritación crónica en el tracto digestivo. Esa es una causa. O la insuficiencia pancrática exocrina. Donde faltan enzimas digestivas, pueden provocar un aumento de los ruidos estomacales, junto con otros problemas gastrointestinales. Parásitos e infecciones bacterianas. Los parásitos y las infecciones bacterianas pueden influir en el aumento de los ruidos estomacales de los perros, pueden reducir la absorción de nutrientes y producir gases. Gases. También, el aumento de los ruidos estomacales puede ser simplemente el resultado de un aumento de gas. El gas puede ser normal. Ocurre cuando las bacterias intestinales procesan alimentos o ingredientes menos digeribles en la dieta de tu perro. Si bien los carbohidratos son una fuente importante de energía para los perros, también pueden ser una fuente de gases. Cuando los carbohidratos se descomponen, su fibra se fermenta y produce gas. Tragar aire también puede ser una fuente de gases. Un perro jadeante puede tragar más aire, lo que aumenta los gases y los ruidos estomacales. La cantidad de gas que tiene un perro en su tracto gastrointestinal puede cambiar de un día para otro. Algunos perros tienen sensibilidad a ciertos ingredientes que cuando se administran como golosina, causan una mayor producción de gases. Tercero. ¿Cuándo debes llamar al veterinario? Si bien los ruidos del estómago de los perros suelen ser normales, a veces pueden indicar un problema, con la digestión sobre todo. Si los ruidos del estómago de tu perro están acompañados de algunos de los siguientes signos, llama al veterinario. Vómitos o arcadas. Diarrea severa o diarrea persistente que dura más de 24 a 48 horas. Letargo. No come o falta de apetito. Si escuchas una cantidad normal de ruido estomacal, observa de cerca a tu mascota para detectar cualquier signo de dolor abdominal o encorvamiento en tu perrito. Y no dudes en llamar a tu veterinario de inmediato si los ruidos estomacales vienen con los síntomas que te acabo de decir u otro que quizás sea extraño. Así que ya sabes, cuida a tu perro, sabes por qué suena la pancita de tu perro ahora y vas a estar más atento, atenta. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, cuida a tu mascota y nos encontramos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Gracias!